hola tal gamers hola como y aquí le venimos en otro vídeo tutorial cómo conseguir el carro de franklin el búfalo completamente gratis lo que van a hacer señores el mandarme un mensaje a mi gamer que aparece en sus pantallas diciéndome bakamu pásame el carro de frank el búfalo y yo con mucho gusto los pasaré no este y gracias al que me lo pasó creo que fue el primo el primo o el compa pam muchas gracias a ellos por estar pasando los carros y pues no se olvide darle like comentar bajar la extensión de mi canal suscribirse a mi canal si no están suscritos y pues nos vemos en la siguiente señores se cuidan adiós